Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola nena, ya vi tu rule 34 y vengo por más. Claro que quiero un dulce. Oh vaya, es de Chocolomo. ¿Qué piensas hacerme? ¿Acaso una limonada? ¡Pimienta de gracia molida! ¡No! ¡Espera que...! ¡Ay, hija de la verga! ¡Su puta madre! Ven aquí, te voy a encontrar. ¿Dónde estás? Vamos, sal de ahí. ¡Oh mierda! ¡Oh carajo! ¡Odio las referencias a Resident Evil 7! Hola pequeño amigo demonio, ¿cómo estás? ¿Te quieres asustar? De hecho, si quisiera asustarme, vería uno de los videos de Dross, pero para eso necesito una pequeña botana. Estoy jodido. Ese milenian estaba más sabroso de lo que pensé. Eso estuvo muy sabroso, como para chuparte los dedos. Pero tengo otra mujer en mente, para saborearme. No me pagan lo suficiente para esto. ¡Oh qué delicia! ¡Dulces gratis! ¡Muy bien! ¡Ahora de matar! ¡Oh! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh la vengaza de Moctezuma! ¡Oh! ¡Oh carajones tumba! ¡Yo me estoy cagando! ¡Oh! ¡Rápido! 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 ¡Oh puta madre! ¿No le dejaron papel? ¡Oh! ¡Vamos aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡At least no! ¡Cállate cabrón! ¡Esto es por no hacer más videos de Mocky Show! ¡No, no, no! ¡Cállate ya! ¡De hecho los he estado persiguiendo toda la maldita noche! ¡Y vine hasta aquí para tocarle la jalea a Laila! ¡No! ¡No creíste que fuera tan sencillo! ¿O sí? ¡Madre madre! ¡Es esta exista mexicana! ¡No! ¡Párate! ¡Párate! ¡No mames! ¡Ya güey! ¡Ya! ¡La mamá me aplastaron! ¡Ya no mames!